Con la plebe, es Jaime el Magnifico con su hermanito, el toro loco Ahí le vamos a cantar un corrido, se llama el Mayito y el Chino, composición original de su compa Jaime el Magnifico Ahí le vamos A mi me apodan el gordo, a mi me apodan el chino, yo soy protecto del mayo, yo soy hermano del niño Y me encargo esta plaza, cuido con mi raza, puro virus antrax Somos gente de adevera Que en cruz allá no hay remedio Los levanto con mis plebes Tiro una orden de jefe, yo soy el que tiene el puesto presidente Canciones para los poetas Corridos para los hombres Los cuernos para las balas Somos de gente zambada Yo soy el que tanto buscan Mas no lo he encontrado Para todo hay maña Nos hace falta el pancho También el compa bondeado Pocho te fuiste por siempre Les lloran mucho los plebes Pero aunque ya se han ido Seguimos al tiro Sin miedo al deporte Padre Padre como te agradezco Por el puesto que ahora tengo Aunque los falta Vicente Estamos en guardia y de frente Somos como una familia Que siempre esta unida Todos somos gente Todos somos gente Yo me despido pisteando El regalo me anda sorando Pa'olato los vemos mayito No se me agüite mi chino Que al rato yo le marco Nos vamos al rancho Con Cheyo mi primo Ahora si plebes A les quedo Todavia estamos aprendiendo Con la musica Y este wey tambien Pero a les seguimos entrando Hoy Sale Y este wey tambien